Vamos a hacer entonces la configuración de nuestro anuncio dinámico de búsqueda. Estamos en la sección campañas, vamos a hacer scroll hacia abajo hasta ubicar nuestra campaña de Marketing Digital Academy AdWords Búsqueda. Entonces aquí la encontramos, Marketing Digital Academy AdWords Búsqueda. Hacemos clic en ella, llegamos a la sección de anuncios, voy a hacer scroll hacia abajo hasta encontrar la línea de tiempo. Voy a hacer clic en el tercer cuadro de texto que dice anuncios. Muy bien, acá simplemente voy a hacer scroll hacia abajo y vamos a hacer clic donde dice más anuncio. Se va a desplegar este menú y entonces vamos a hacer clic en anuncio dinámico de búsqueda. Muy bien, aquí es donde vamos a crear ese anuncio. Primero tenemos que seleccionar nuestro grupo de anuncios. Está en Marketing Digital Academy, guión búsqueda, guión GA, grupo de anuncios. El título AdWords lo va a generar dinámicamente. Tengo que especificar una primera línea descriptiva. Esa línea descriptiva entonces va a ser estudia y certifícate con nosotros. Luego también me pide que introduzco una segunda línea descriptiva. Está a 20% de descuento, escríbete hoy. También tengo que configurar una UR visible. Esa UR visible va a ser el home de nuestro sitio. Aquí está. Vamos a quitar el protocolo HTTP. Aquí ya está. Perfecto. Seguimos haciendo scroll hacia abajo. Preferencia dispositivo, que preferiblemente mi anuncio se muestre en mobile. Y aquí me dice que Google va a revisar mi nuevo anuncio y que es posible que se publique hasta que dicha revisión haya finalizado y que la mayoría de los anuncios tardan un día laboral, o sea, un día hábil en revisarse. Simplemente vamos a hacer clic en el cuadro de texto azul, guardar anuncio. Y aquí ya hemos configurado nuestro anuncio dinámico de búsqueda. ¡Gracias! ¡Gracias!